La violencia de género tiene una importante implicación en el ámbito laboral. UGT asegura que es necesario un especial tratamiento normativo en cuanto a los derechos laborales de la víctima. La protección tiene que entrar dentro de la negociación colectiva, dentro del convenio colectivo, que es lo que todo el mundo reconoce como la parte que va a regular el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Uno de los puntos más importantes es facilitar la inserción laboral. El empleo para estas mujeres víctimas de violencia de género es primordial porque es lo que marca un resurgir, que pueda tomar las riendas de su vida. Pero el sindicato dice que son necesarias más medidas. Se necesita algo más, se necesita una mayor protección, una mayor coordinación entre los actores porque todavía sigue siendo muy alto el número de víctimas. Medidas también en el ámbito laboral. Tiene que tener una prioridad a la hora de una adaptación de jornada, una reducción, hasta un cambio de centro de trabajo, si fuese posible, y de suspender momentáneamente la relación con la empresa con reserva del puesto de trabajo. Es fundamental también formación en las empresas. También se vea la necesidad y la forma de adecuar esta situación de las mujeres a la situación real que están viviendo de desprotección. Reivindican planes de igualdad en todas las empresas. El problema que nosotros vemos con los planes de igualdad es que están obligadas las empresas de más de 250 trabajadores. Entra dentro voluntad de cada empresa de menos de 250 trabajadores hacer un plan de igualdad. Desde UGT se ofrece asesoramiento a las víctimas. Con los delegados de ese centro de trabajo y si no, nosotros somos quienes de la mano vamos con la víctima, les enseñamos cómo tienen que presentarse los escritos de adaptación y demás y le acompañamos porque entendemos que es muy complicado. El sindicato ha publicado esta guía que repartirán por las empresas de la comunidad, donde explican el protocolo de atención a las víctimas de violencia de género dentro de la empresa.